Guerrero Negro es una población del municipio de Muleje en el estado mexicano de Baja California Sur. La ciudad se encuentra en la costa del Océano Pacífico, justo al sur paralelo 28º Norte, el mismo que divide la península de Baja California en dos estados, Baja California y Baja California Sur, México. Se ubica dentro del municipio de Muleje con el Estatuto de Delegación Municipal. Cuenta con un aeropuerto con servicio de vuelos regionales. La población de Guerrero Negro nació en 1954, cuando un visionario norteamericano de nombre Daniel Ludwig, mismo que construyó el Hotel Acapulco Princess en el puerto de Acapulco, México, decidió instalar ahí una salina para abastecer la demanda de sal de la costa oeste de los Estados Unidos, siendo Adolfo Ruiz Cortines presidente de México y Agustino Lache Avilés, gobernador de Baja California Sur. La salina se instaló alrededor de la laguna costea Ojo de Liebre aprovechando los salitrales del lugar, sin imaginarse que algún día esta empresa, llamada Exportadora de Sal, Sociedad Anónima, de CV, se convertiría en la salina más grande del mundo, con una producción de 7 millones de toneladas de sal al año, que son exportadas a los principales centros de consumo de la Cuenca del Pacífico, destacando Japón, Corea, Estados Unidos, Canadá, Taiwán y Nueva Zelanda. En 1973, Ludwig vendió la empresa al gobierno mexicano y a la corporación Mitsubishi, en un 51% y 49% respectivamente, dando lugar a una historia de éxito que prevalece hasta la fecha. La empresa se ha distinguido no solo por su crecimiento y su rentabilidad, sino también por el progreso que han alcanzado sus más de mil empleados, su comunidad y su entorno ecológico, ya que la salina, ubicada en un sitio de extraordinaria belleza, dentro de una reserva de la biosfera, ha sido el pivote del desarrollo de esta región, donde cada temporada invernal se dan cita a las ballenas, decenas de especies de aves residentes y migratorias y aventurados turistas procedentes principalmente de los Estados Unidos y Europa.